Godandaj, soy la vikinga mexicana, una mujer emprendedora y administradora de un hogar, transmitiendo desde Islandia solo para ti. En este podcast, llega a conocer más sobre este país exótico. Aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la vikinga mexicana. En esta ocasión les platicaré sobre la alimentación en Islandia. ¿Qué es lo que comen los islandeses? Y es diferente quizás a la alimentación de otros países. ¿Qué tal la alimentación de tu país? Si bien es importante mencionar que vivimos en medio de la nada, somos una isla muy pequeñita. Tenemos muy poquitos árboles que ya había mencionado han sido plantados por el hombre y son sobre todo plantados para proteger a las casas de tanto viento que tenemos por este país. También se han plantado diferentes plantas como la lupina para evitar la erosión. Eso quiere decir para evitar que tengamos tanto polvo. Como el clima es muy difícil aquí, hace un clima mediano, es un clima no tan caluroso pero no tan frío. sin embargo no es tan propicio para crecer plantas. Pero tenemos una gran ventaja. Tenemos energía renovable, tenemos muchos invernaderos a los cuales no son tan costosos de mantener. Entonces, si bien tenemos muy poca variedad de frutas y verduras en el país, pues porque estamos alejados de Europa continental y los impuestos y el transporte para traer productos a Islandia es muy elevado, si cosechamos alimentos en Islandia, sobre todo los cuales, los que nacen del suelo, ya sea como los zanahorias, los jitomates, pepiños, champiñones o setas, papas, coliflor, brócoli, remolacha, pero también tenemos la plantación de plátanos más grande de Europa, la cual se encuentra en un pueblito que se llama Cuera Gerde. Sobre todo los invernaderos donde se plantan estas verduras que les he mencionado están localizadas en la costa del sur. También crecemos fresas. Eso es una delicadez. Normalmente estos son los alimentos que podemos encontrar muy seguido, casi todo el año en Islandia. Todos los demás que encontramos son de acuerdo a la época del año y son importados. Cuando inicialmente vine a Islandia, yo era vegetariana. Y bueno, qué difícil fue estar aquí, pues la alimentación islandesa normalmente se basa de carne en su mayoría y muy poquita verdura, pues porque es muy difícil hacerla. Pero la carne es un alimento principal, pues tenemos muchos borregos. Hay más borregos que personas en Islandia. Entonces sí, inicialmente fue muy difícil para mí encontrar alimentos que comer y bueno, en ese tiempo la verdad no había muchas opciones para alguien vegetariano. Bueno, ahora eso ya ha cambiado. Recuerdo la primera vez que me invitaron a cenar y bueno, me invitaron a comer borrego con muy poquitas verduras. Lo que terminé haciendo fue, me comí maíz, que era un platito pequeño y también algunos chícharos. No fue tan placentero. Bueno, como hay tan poca variedad de alimentos aquí en Islandia, los alimentos frescos, y bueno, también sí, hay muy poca variedad en marcas en general. Quizás tenemos, bueno, cuando llegué a Islandia en el 2009, había quizás una o dos opciones de todo. Ahora quizás podemos decir que hay como cuatro en promedio, entonces ya tenemos un poquito más. Pero como no tenemos tanta variedad de estos alimentos frescos de frutas y verduras, pues las personas no están tan familiarizadas en cómo las deben de escoger. Cuando llegamos a tener algún alimento exótico, una fruta, por ejemplo, el kaki o la granada, inclusive con el aguacate, el mango, la piña, por mencionar algunas frutas que igual para nosotros quizás no son tan exóticas, pero para los habitantes de este país sí, pues la gente no sabe realmente cómo escogerlas. Y a lo mejor se lleva un mal sabor de boca, ya que escogen, no sé, por ejemplo, una piña, la llevan a la casa y finalmente no saben cómo, primeramente, cómo cortarlo, cómo comerlo y pues a lo mejor y está muy ácida. Y bueno, la gente se llega a espantar cuando no tuvieron una muy buena experiencia. Y lo que veo mucho es que las compañías, los supermercados, no importan mucho de estas frutas y verduras como exóticas y finalmente las llegan a poner en rebajas, ya que están en su mejor punto, pues porque la gente no compra mucho de ellas porque no sabe cómo escogerlas. Y eso pasó en la última ocasión que fui al supermercado, que tenían camotes morados o papa dulce morada y estaban a un súper descuento. Y bueno, es una delicadez y yo compré varios kilos, hice un puré de papa dulce y lo congelé. Y así otras amigas latinoamericanas también han compartido que en varios supermercados tienen frutas en lo mejor, lo mejor de la fruta. Y en los supermercados las ponen en descuento porque piensan que ya están echados a perder. Bueno, como la gente aquí quiere seguir como consumiendo sus productos de cajón o seguros, pues si comen lo que crece en Islandia, pues además se pueden asegurar de que está libre de pesticidas en su mayoría. Como muchas personas tienen sus invernaderos o también empresas tienen sus invernaderos, pues es muy seguro comerlos, inclusive cuando estamos preparando las verduras y las frutas, en vez de ponerlos a desinfectar, como lo hacía yo en México, con agua purificada más unas gotitas de desinfectante. Aquí en Islandia simplemente lo que hacemos es enjuagarlos con agua del grifo y ya están listas para consumirse. Alguno de otros de los alimentos que comemos mucho, bueno, es el borrego porque tenemos muchísimo de eso, y pues se llega a comer todo, todas las partes del borrego. Bueno, hace poco tiempo puse en los stories de Instagram varias fotos de ahora que están en la época de la matanza de los borregos para prepararse para el invierno, y bueno, se comen las cabezas con los ojos, los cachetes, todo, todo, y todas las partes del borrego. Espero no hacerlos enfermo, pero agarran los órganos, los trituran y los ponen en los estómagos de los mismos borregos y lo hacen como una salchicha, que esto se llama Libra Pilsu o Slauter. Y le ponen leche y también le ponen un poquito de harina y le ponen avena. Entonces mezclan todo junto. Entonces es como carne con harina. Entonces es como un pastel, digamos, pero a la vez es salchicha. Y bueno, esto se lo pueden comer con un poquito de sal o con azúcar. Lo calientas ya que está preparado en el sartén. O si no, se lo ponen al arroz con leche, con canela y azúcar. Es como, para los que viven en Irlanda, es como un haggis, que es simplemente pues sí carne. Es algo nuevo para probar. Así que si tienen una salchicha por ahí, la calientan y se la ponen a su arroz con leche. Aparte de otras comidas así exóticas que tenemos, es que comemos caballo. Comemos carne del potrillo y también del caballo. La del potrillo es mejor, pues es un poco más suave. Pero la del caballo, pues no sabe mal. Pero como ya es una carne madura, pues sí, se necesita un poco más de agallas para comerla. Y las dos. Si no se sabe cocinar propiamente, si la cocinas de más, pues se hace como más bien como una carne ceniza. Muy dura. Que quizás necesita mucha salsa para poder degustarla. También comemos ballena, la cual era muy barata hace 10 años. Ahora ya es un poquito más exclusiva. Porque tenemos ahora leyes que no están permitiendo matar a las ballenas como antes. Y pues antes, hace 10 años, sí, la carne era más barata. Pues porque si matan a una ballena, se obtiene mucha carne de ella. Y pues, ¿a qué sabe la ballena? Pues es una mezcla entre carne roja y pescado. Y también se debe de saber cocinar. Porque es como un sushi. Entonces no debe de estar tan cruda, pero tampoco tan cocida. Entonces hay que comerla medio cruda, digamos a término medio. Y no se puede volver a cocinar otra vez si no se vuelve chiclosa. Entonces si te sobró para el día siguiente, es mejor comerla fría. Y es muy típico que se pueda comer con una salsa vernez. Como bueno, vivimos en una isla, pescamos mucho. Y pescamos, sí, diferentes tipos de pescado, incluyendo el salmón y otros pescados blancos. Y también la langosta. Algo típico que se come es el pescado seco, que bueno, para los que son mexicanos podrán saber que es algo como una cecina de res. O como un beef yorki para las otras personas que no viven en México. Lo que hacen es que toman el pescado blanco, lo parten en rebanadas muy delgadas y lo ponen en unos tendederos junto al mar y lo cuelgan. Y entonces lo dejan ahí por varias semanas. Entonces agarra la sal del mar y bueno, con el viento y todo, y lo secan. Y esto es una fuente de proteína muy grande. Es un muy buen snack. Es como comer un chicharrón de puerco. Entonces, pues, las personas lo agarran y ahí se lo comen así normal. O también se acostumbra a poner mantequilla arriba. Entonces, las personas están comiendo típicamente una dieta alta en proteína y alta en grasa. Lo cual se ha dicho ahora que es lo mejor que se puede hacer para prevenir la diabetes y también el cáncer. Pero bueno, ya se lo dejo a su discreción. Hay algo que yo no he probado islandés que es el tiburón. Sí, el tiburón. También se comen el tiburón. Si bien yo no lo he probado, pero dicen que sabe cómo huele. ¿Y cómo es eso? Bueno, como amoníaco. ¿Y qué otra cosa tiene amoníaco? Bueno, la pipí. Solo para valientes comer el tiburón. No se lo comen solamente así por así, sino se lo comen. Y también al mismo tiempo se toman a veces un shot de alguna bebida alcohólica que tenga un poquito de vodka. Ahora, hablando de animales del mar, otra cosa que les gusta mucho y que también es muy bueno es algo que conocemos como lisi o el aceite de pescado. Que es una fuente importante de omega 3 y omega 6. Y esto es algo que se le da a las personas aquí en Islandia desde que son muy pequeños. Desde que ya pueden empezar a consumir quizás a partir del año. Y se lo toman todos los días. Porque bueno, también tiene una fuente importante de vitamina D. Y pues aquí como durante el invierno tenemos muy pocas horas de luz. Es importante para reforzar nuestro sistema inmunológico. Y la gente en Islandia la verdad no se enferma tanto. Han de ser muchas de las razones por las que no se enferman. Quizás los genes, el clima, su estilo de vida. Pero bueno, se dice que el lisi, este aceite de pescado, es una fuente importante para reforzar el sistema inmunológico. Y ya se puede consumir y conseguir en otras partes del mundo. He visto que ya la compañía ha llegado por ejemplo a México. Y tiene sus productos en venta en diferentes supermercados. Entonces ahora esta delicadeza islandesa ya es más fácil de ser consumida alrededor del mundo. Bueno, ahora pasando a los animales que viven en tierra. Bueno, se comen aquí, venden venado que se cazan. Hay una época especial del año donde cazan a los venados. Entonces sí, bueno, a lo mejor la gente no está tan afortunada. Esperemos de cazarlos. Pero también comemos puffins. Que es así, unas aves que parecen como pingüino, pero no son pingüino. Quizás las han visto y la gente dice, ay, qué lindas están. Bueno, también se cazan esos y se comen. Y también diferentes tipos de aves. Estos son como algunos de los alimentos exóticos que podemos encontrar en Islandia. Y de los cuales quizás quieren probar. Y bueno, qué otras cosas podemos consumir. La verdad ahora últimamente la gente es, le gusta consumir dulces o cosas dulces. Es muy típico salir a una patinadería, que también a su vez es como una cafetería. Eso es lo que hacen las personas del día al día. Y es una gran oportunidad para poder conocer a otras personas o simplemente para encontrarte con amigos. O para tener un tiempo para ti solo para leer el periódico. Entonces son estas panaderías, también además de venderte panes dulces, también venden pan de caja. Y tienen sillas donde te puedes sentar, como decía, leer el periódico, a usar la computadora. O para platicar con otras personas. Y es muy típico que las personas compren una taza de café con refil. Entonces, pues sí, te puedes pasar ahí todo el día, comiendo, leyendo o trabajando y tomando tu café. Que el café, les diré, es muy fuerte aquí en Islandia. Es muy concentrado y las personas están acostumbradas a beber varias tazas de este café. Inclusive durante la cena o después de cenar para ayudar a la digestión. ¿Y qué otras cosas son las que comen típicamente en un día los islandeses? Bueno, de desayuno, ahora con todo esto de que todos están a dieta, pues se está usando el fasting o el ayuno intermitente. Entonces quizás las personas adultas están comiendo o tomando café. Luego a media mañana quizás también comen algo ligero, como una sopa o una ensalada. Luego hay lo que le llamamos la hora del café, pero sería más bien como a la hora del té, como a eso de las 3 de la tarde. Bueno, sí, el lunch lo comemos como a mediodía o a la 1 de la tarde. Luego la hora del café es como a las 2, 3 de la tarde. Y ahí normalmente comen, digamos, pan de caja con algo arriba, ya sea como jamón o con un embutido. O simplemente con algunas verduras como el jitomate y queso y pepino. O si no, se puede comer un skir, que es un yogurt típico islandés, que se hace diferente que al yogurt griego. O si no, unas galletitas con un café, por ejemplo, o un pan o simplemente unas frutas. Y ya para cenar, se cena entre 6 y 7 de la tarde. Y pues la comida, digamos, es un poco pesada. Es en su mayoría carne con algunas verduras. Entonces se come, yo puedo decir, muy saludablemente y no hay postre. ¿Y qué es lo que desayunan, por ejemplo, los niños? Bueno, en las escuelas les dan avena con leche, o si no, también les dan diferentes tipos de cereal. Y pues eso es lo que la gente normalmente come al día al día. Y bueno, sí, no comen postres durante la semana. Pero los sábados es el día de los postres y de los dulces. De hecho, en los sábados, en los supermercados, bueno, venden dulces a granel todo el año. Pero en los sábados es cuando tienen 50% de descuento en los dulces. Entonces te encontrarás a las personas yendo a los supermercados a comprar dulce a granel en descuento. Y bueno, se llevan quizás como medio kilo o más. Y pues ahora sí que si no lo comieron dulce durante la semana, durante el sábado es cuando sus niveles de azúcar están por los cielos. Si quisieran saber un poco más de qué es lo que comemos aquí en Islandia, pues sean bienvenidos en enviarme un mensaje privado o escribir un comentario en este podcast. Se los agradeceré. Esto es todo por el día de hoy sobre la alimentación en Islandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!